La Corporación Tienz presenta Su línea de productos limpia Te Tianxi Contiene 5 tipos de plantas naturales chinas que son potentes antioxidantes y reconstituyentes orgánicos que ayudan al mejor funcionamiento del sistema cardiovascular mejora la digestión puede prevenir las caries y contribuye a bajar de peso Tomar una bolsita en infusión una a dos veces por día poner la bolsita en agua caliente por 10 minutos y beberlo tibio no se recomienda guardarlo para el siguiente día Té Reductor de Peso Elaborado con plantas naturales de China entre las que están el té Wulong cuyas propiedades lo hacen un gran quemagrasas y la hoja de loto que ayuda a reducir los niveles de colesterol también ayuda a regular el metabolismo a mejorar el sistema digestivo y a reducir de peso poner una bolsita filtrante en agua caliente por 10 minutos y beberlo tibio una a dos veces al día Tienz juntos compartimos la maravilla de la vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!